El Salón Internacional del Automóvil de Detroit arrancó hoy con las últimas novedades de un sector optimista de cara a su recuperación y en el que la tecnología gana cada día mayor peso. Para este 2015 las principales marcas esperan un año en el que sus vehículos muestren el gran estado de forma del sector, con novedades destacadas como las de Ford, que mostró el superdeportivo GT, o el todoterreno F-150 Raptor, con motor EcoBoost y aleación de aluminio determinado militar. La feria en la que destacó la afluencia de profesionales no dejó pasar la oportunidad de mostrar los últimos avances también en vehículos eléctricos, los que brillaron la vistosa Serie I de BMW o la nueva versión de Volt de Chevrolet con mayor autonomía. De entre lo más espectacular, Alfa Romeo. Deslumbró con su superdeportivo Spider 4C, mientras que la firma estadounidense Buick apostó por el Cascada, un compacto descapotable con alma de deportivo. Otras novedades presentadas hoy en Detroit incluyen el nuevo C450 AMG 4MATIC de Mercedes-Benz, la nueva Serie 6 de BMW, el Audi Q7 o la camioneta Toyota Tacoma 2016.